I got that Gucci, Gucci, Gucci ballas y haga product Gucci, Gucci, Gucci ballas y haga product Y no me diga que lo siga, que lo siga pa' qué Gucci ballas y haga product Haga lo que haga, no me paga lo que Gucci ballas y haga product Y no me diga que lo siga, que lo siga pa' qué Gucci ballas y haga product Haga lo que haga, no me paga lo que Pa' quitarme afuera, déjame sola Ya no me importa si el amor se descontrola Yo ya no soy de las que lloran ni perdonan A mi esta historia no me duele desde ahora Déjame sola I got that Gucci, Gucci, Gucci All that's yaga, all the good shit, good shit I'm not trying to brag, eat sushi, I eat sushi When you walk the beat, I got that Gucci, Gucci, Gucci ball and seaga Y si me mira o no me mira, otra mentira pa' qué Gucci ball and se haga product Vaya donde vaya y no se calle, lo sé Gucci ball and se haga product Y si me mira o no me mira, otra mentira pa' qué Gucci ball and se haga product Vaya donde vaya y no se calle, lo sé Pa' quedarme afuera, déjame sola Ya no me importa si el amor se descontrola Yo ya no soy de las que lloran y perdonan A mí esta historia no me duele desde ahora Déjame sola I got that Gucci, 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 balas, yaga All the good shit, good shit, good shit I'm not trying to brag, eat sushi, I eat sushi Man, you go out and beep I got that Gucci, 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 balas, yaga Escucha, no sé quién te crees o qué eres Pero a mí con tus Pradas, Balenciagas, tonterías No me vas a comprar, no me vas a comprar En realidad, todo eso me importa una mierda Disfruta I got that Gucci, 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 balas, yaga All the good shit, good shit, good shit I'm not trying to brag, eat sushi, I eat sushi When you go out and beep, I got that Gucci, 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 balas, yaga Gucci, Gucci I got it Let's get it See you With me Gracias por ver el video.